Top 6. Los mejores juegos laberinto de Pokémon para divertirse al máximo. Adquirí el pasapalabra electrónico de Famogames para jugar en familia y ha resultado ser todo un acierto. El juego es muy entretenido, con muchas preguntas de diferentes temáticas, y un rosco que se ilumina para hacer la experiencia más emocionante. Es ideal para jugar tanto con amigos como con niños, ya que tiene opciones de dificultad para adaptarse a las distintas edades. Además, el hecho de que se base en el exitoso programa de televisión lo convierte en un juego aún más divertido y familiar. Totalmente recomendable. He estado jugando con Ravensburger Pokémon Labyrinth durante algunas semanas, y puedo decir con seguridad que es un juego de mesa muy divertido. Me encanta que sea un laberinto y que tenga una temática de Pokémon. Además, es sencillo de jugar y adecuado para niños de 7 años en adelante. Lo he jugado con varios amigos, y siempre hemos tenido un gran tiempo tratando de encontrar nuestros personajes favoritos. Me encanta la calidad del diseño de las fichas y el tablero del juego. En general, es un gran juego de mesa para pasar el tiempo con amigos y familia. Lo recomiendo altamente. El juego de habilidad Scrubble Scramble de Bizax Piel Zeugtomi T7070 es increíble. Me encanta lo emocionante y desafiante que es. Cada nivel presenta un nuevo obstáculo para superar, y tengo que pensar rápido para completarlo. Además, el diseño y la calidad de construcción son excelentes. El color surtido es una gran opción porque le da un aspecto alegre y divertido. Definitivamente recomendaría este juego a cualquier persona que busque un desafío emocionante en un juego de mesa. Compré este juego educativo para mi sobrino de 5 años y ha sido un éxito. Le encanta el tema de los animales, y ha aprendido mucho sobre ellos a través de las preguntas y las imágenes del juego. Es un juego divertido pero también educativo, lo que lo hace perfecto para jugar con niños pequeños. Además, es fácil de entender y jugar, lo que lo hace ideal para toda la familia. La calidad de los materiales es también muy buena. Definitivamente recomiendo este juego de Clementón y a cualquier persona con niños pequeños en casa. He comprado el juego de mesa interactivo Borras, Pokémon Trivia y estoy encantado. Con mil preguntas, dos modos de juego y tres niveles de dificultad, me siento como un verdadero entrenador Pokémon. Además, es perfecto para jugar en familia o con amigos, ya que permite de uno a cuatro jugadores. Recomendado para mayores de siete años, este juego de preguntas es ideal para los amantes del mundo Pokémon. La calidad del material es excelente, lo que garantiza su durabilidad. En resumen, una excelente elección para disfrutar del tiempo libre con amigos y familiares. Este juego de mesa de Burkheats es perfecto para mi hijo de cinco años. Me encanta que les enseña habilidades lógicas, y de pensamiento crítico al tiempo que se divierten. Las canicas y el auto son una gran adición para el juego y lo hacen aún más emocionante. También me gusta que las piezas son resistentes y de alta calidad, lo que significa que durarán mucho tiempo. En general, recomendaría este juego de mesa para cualquier padre que busque una forma educativa y divertida de pasar el tiempo con sus hijos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.